Muchos hablan de respeto y a otros se les olvida Entre más alto te sientas, más duro es la caída Venimos de abajo, pero vamos pa' arriba Tal vez piensen que estoy loco, tal vez imagino cosas Pero sé de unos morrillos que andan abriendo la boca Les daré un buen consejo, mejor no sean presumidos Chalino solo hay uno y es el rey del corrido Chalino solo hay uno y es el rey del corrido Parece que al niño esta vez le dolió En la farmacia venden paracetamol Eres más lento que un suero pesto de rimar Un caramelito jugando al Fortnite No hable de más y anda cuatro veinte Dicen que el pez por su boca muere Tú eres ese perro y yo tengo la correa Soy la chacra de mamá cuando no hacen la tarea Si no te enseñaron vas a respetar A los tigres del norte, a Pepe Canelo y a Mario Tucán A estos niños malcriados los vamos a educar Va a cambiar el corrido Cámbiate el pañal Póngase a chambiar, póngase a chambiar Aprende a ser hombre y deja de llorar Póngase a chambiar, póngase a chambiar Aprende a ser hombre Como cobras, devorando serpientes Por los canales Lo que es nomás Ay disculpen que me meta pero les diré la neta De cuando acá los patos me tiran a la escopeta No quiero que contestes con palabras de renta Si no tienes de presto tengo llenas las libretas Ya pregunté en la calle y nadie te respeta Te nombraste el rey pero que buena broma En el Burger King te dieron la corona Respeto a Tijuana, respeto a su escuela Los incomparables y explosión norteña No para estos pollos que no tienen alas Que se creen los cholos Y aún mojan la cama Dicen que mis letras son muy criminales La pistola verde no mata animales Si mis rimas fueran balas expansivas Tu ya estuvieras en terapia intensiva Quien te tiene envidia por favor criatura Quien le teme al niño Con calvicie prematura Póngase a chambear Póngase a chambear Este es el verdadero Corrido trago Sigo pa' delante Soy como el gancho de Chávez Soy el cinto de tu padre Soy el golpe que no viste llegar Todos aquí van de paso Y yo me paso a retirar Si quieren otra clase Ahí les dejo mi whatsapp Y abusado plebes Giovanni Cabrera Daniel Niebla DJ Beto Loco Los Cabrera Music Somos los que estamos Juni a los que estamos